Gracias. 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 ¿Quizá a las ocho de la mañana? Bueno, no puedo precisar bien, pero desde luego ya se habían producido los atentados, unos minutos antes, las reflagraciones, quiero decir. Es decir, un poquito más tarde, unos minutos más tarde de las explosiones. Sí, he dicho a las siete porque estábamos antes y estábamos en una sala tomando un café y demás. Bien. ¿Cuando reciben esa información, usted se desplaza a los lugares donde se han producido las explosiones? Solo pudimos, en un primer momento, visitamos juntos todos los lugares, pero en un primer momento solo pudimos visitar lo que estaba pasando en Atocha. O sea, se dirigieron a la estación de Atocha. A la estación de Atocha. ¿Usted iba acompañado por quién? Por el subdirector general operativo. ¿Por algún otro mando policial más? No, íbamos los dos en el coche con las escoltas. ¿A usted quién le informaba de todo lo que estaba sucediendo? ¿Qué funcionarios policiales eran los que le informaban a usted como director de la policía? No, a mí me reportaba, en función de lo consuetudinariamente establecido en la cadena de mando, me reportaba toda la información a su director general operativo. ¿En alguna ocasión le transmitió información directamente al comisario general de información? No, que yo recuerde, no. ¿Ni siquiera por teléfono? No, en ese primer día, que yo recuerde, no. Y usted, imagino, que reportaba inmediatamente toda la información que recibía a sus superiores. Efectivamente. Que eran el secretario de Estado o el ministro. Bueno, les informó usted puntualmente también de todos los datos que le proporcionaban sus subordinados en la dirección general de la policía. Bueno, en esos primeros momentos, señoría, como usted sabe, había pocos datos. Solo había confusión. A usted, pero sin embargo, ya conforme se va poniendo un poco de orden, si es que se puede poner orden, en semejante atentado y en semejante caos, imagino que usted iba transmitiendo toda la información que le pasaban, lógicamente, a sus responsables. Preciso eso. Cuando yo pude facilitar más dura, directa y dramática información fue cuando estuve en los andenes de Atocha y vi aquel espectáculo dantesco. Entonces le fui transmitiendo al ministro del Interior todo lo que yo estaba viendo. Se aproximaron otras autoridades al lugar, lo recuerdo. Se aproximaron otras autoridades y nos generaron algunos problemas porque todas ellas eran muy solidarias, pero yo temía que entorpecían la actuación policial y también la actuación de los medios de auxilio y de socorro. ¿Le consta a usted si esa madrugada o alguien le informó de que esa madrugada se hubiera recibido algún aviso previo, alguna advertencia previa, vía telefónica o a través de cualquier otro medio acerca de que se habían colocado bombas en los trenes? ¿La madrugada esta? No, no, en absoluto. ¿Nadie dio ningún aviso previo de la colocación de esas bombas? Nadie. ¿Le consta a usted si era práctica habitual de la organización terrorista ETA, si era práctica habitual avisar de la colocación de estas bombas cuando llevaba a cabo actos de esta naturaleza? Es del dominio común, señor fiscal jefe, que habitualmente avisa, pero hay constatado también situaciones violentas en las que no ha avisado. ¿Se produjo alguna primera reunión en el lugar de los atentados? No exactamente. En el lugar de los atentados estuvimos en coincidencia temporal el subdirector general operativo, digo como mandos policiales, el jefe superior de Madrid y yo mismo. Luego estaban todas las unidades, las unidades de intervención policial, iban llegando los socorros y los auxilios, etc. Lo que sí que hicimos fue, después de que avisaran que había aparecido otra mochila o bolsa sospechosa, el TEDAX nos indicó que abandonáramos el andén porque se podría producir una nueva deflagración. Subimos a la parte exterior. Eso es en Atocha. En Atocha, efectivamente. Allí ya, en coincidencia temporal con lo que le cuento, llegó el ministro del Interior. Tuvimos un primer intercambio de información. Le puse al corriente de lo que había y yo creo que casi cuando llegó oímos la detonación. Luego fuimos al Ministerio de Agricultura donde el ministro nos permitió utilizar sus dependencias. Ahí pude, igualmente pudimos, en plural, ampliarle un poco más la información que teníamos y que nos iba llegando. Y ahí se produjo, creo, también un primer encuentro con los medios de comunicación a pie de calle. ¿Recuerda si es en ese momento se produjo ya también una primera reunión operativa con mandos de policía y de guardia civil? No, no señoría. ¿Dónde se produce la primera reunión en la que se reúnen todos los responsables, director de la policía, subdirector operativo, comisario general de información, jefe superior de policía de Madrid, responsables de la guardia civil, si es que lo sabía en ese momento? ¿Dónde se produce la primera reunión para valorar qué es lo que ha pasado, quién ha podido ser, qué grupo, qué organización o qué personas han podido cometer este atentado y establecer líneas de investigación? Esa reunión se produce en Los Bajos, en la sala blindada de la Secretaría de Estado de Seguridad, presidida por el secretario de Estado. ¿No hubo ninguna reunión previa entonces? No. Bueno, en esa reunión que se produce en la Secretaría de Estado, ¿recuerda usted la hora en la que, aproximadamente, del día 11? Bueno, hace 11 de la mañana más o menos. ¿Quiénes estaban presentes? Pues, como le digo, presidía el señor secretario de Estado, estaban los directores de la guardia civil y yo mismo, estaba el comisario general de información del Cuerpo Nacional de Policía, el general de información de la guardia civil, y no, lamento no acordarme de si había más personas. ¿Habría alguien más? No podría precisarle ahora. ¿Recuerda usted si estaba la jefe superior de Policía de Madrid? Probablemente estaría, pero no lo recuerdo. No lo recuerda, no. ¿Cuál es la valoración que se hizo en ese momento respecto a líneas de investigación? ¿Quiénes podían ser los autores del atentado? ¿Qué datos se valoraron para llegar a esa conclusión? Pues, verá usted, el secretario de Estado para la Seguridad quiso hacer una ronda de opiniones, fundamentalmente opiniones facilitadas por los especialistas policiales. Y sobre la mesa se colocaron de una manera no efectivamente organizada, sino cruce de opiniones en la dirección de la organización terrorista de Estado. Porque había unos precedentes indiciarios que daban pábulo a pensar que pudiese haber sido la organización terrorista de Estado. Y yo creo que, creo, porque yo ahora tengo un problema, señoría, que es hacer una disección entre lo vivido y lo posteriormente aprendido. Entonces, creo que allí se habló, pues, de los precedentes inmediatamente anteriores. Se habló de los atentados frustrados que se habían producido en las Navidades del 3 y del 2. Entonces, se habló de Baqueira Beret y el procedimiento de las 12 mochilas que en aquel momento coincidían. No habíamos visto todavía la que luego apareció en la madrugada. Se habló también, en ese momento, de Baqueira, he dicho, ¿verdad? He dicho de Baqueira. Se habló de... Se habló de la estación de Chamartín. Se habló de la estación de Chamartín, donde dos maletas con unos altavoces y demás. Se habló de cañaveras y de la llamada caravana de la muerte en la noche del 29. Que llevaba 500 y pico kilos de explosivos y que, según parece, en declaraciones o en croquis aprendido a los detenidos, intentaban atacar el corredor de Lenares y, en definitiva, pues estas valoraciones se hicieron. No había todavía, en ese momento, no pudieron valorar, en ese momento, ningún dato objetivo que surgiera de la propia investigación después de los atentados. No, no. En ese momento, pues como usted comprenderá, no teníamos ni siquiera aprendida la investigación ni iniciada. Estaba todo el mundo viendo por dónde podían ir los tiros. ¿Recuerda usted si en esa reunión se llegó a valorar, en algún momento, la circunstancia de que no había ningún aviso previo de la colocación de explosivos en los trenes? Ahí está mi problema. Yo no puedo ya decirle si eso se valoró en esa reunión o es algo aprendido, con H intercalada, ulteriormente. No puedo, en puridad, decirle si se valoró ahí o no. Bueno, probablemente sí, fíjese, extremando el análisis y los recuerdos, probablemente, digo probablemente, el señor comisario general de información hizo una referencia a ese hecho. A que no se había producido en ningún aviso. Sí, que no se habían producido aviso. ¿Eso generó alguna duda acerca de la línea de investigación que había que seguir? Yo también creo que alguien habló del atentado de Hipercor. Creo. Si esa secuencia se corresponde con lo uno, creo que alguien dijo lo otro. ¿Alguien llamó estando en esa reunión para transmitir alguna información acerca del explosivo? ¿Recuerda usted este hecho? No, alguien devolvió una llamada. Sí. ¿Alguien llamó desde fuera? Llamó el subdirector general operativo porque, bueno, queríamos saber, el secretario de Estado quería saber, todos queríamos saber, si había ya alguna noticia sobre qué explosivo era el que había estallado en los trenes. Y el subdirector general operativo llamó al comisario general de información. Y el comisario general de información no le pudo dar respuesta inmediata. Pero el comisario general de información estaba en la reunión. Perdón, perdón, perdón. Rebovino. Bueno, el subdirector general operativo llamó al comisario general de seguridad ciudadana. Y el comisario general de seguridad ciudadana no le pudo dar, porque no la tenía, una respuesta inmediata. Y además, creo que no le gustaron las prisas. Bueno, pues al final de la reunión, el que devuelve la llamada es el comisario general de seguridad ciudadana. Y es cuando se produce el famoso y tan debatido problema de si titadín con cordón detonante o no titadín con cordón detonante. ¿Llegó, se transmitió información por parte del subdirector operativo que él recibía, a su vez, por teléfono acerca de que era titadín con cordón detonante? Yo eso lo tengo claro, porque tuve la oportunidad de explicarlo en otra comisión, en la del Congreso de los Diputados, a preguntas de los parlamentarios. Y lo hice gráficamente. Yo recuerdo que el subdirector operativo dijo, titadín con cordón detonante, pero seguro. Y, presumiblemente, la respuesta fue seguro. Eso es lo que le puedo decir, señor fiscal. ¿Esas conversaciones telefónicas a qué hora se produjeron, aproximadamente, teniendo en cuenta que la reunión comenzó a la sala? Al final de la reunión. Aproximadamente, pues, digamos, si usted me ha corregido la hora antes, digamos, doce y media o la una o así. ¿Y cuando se produjo alguna información posterior que desmintiera esta primera información que hablaba de titadín con cordón detonante? Sí, se produjo. Yo creo que la secuencia temporal no está bien fijada, pero se produjo por la tarde, por la tarde, a una hora que nunca hemos llegado a ponernos de acuerdo en si eran las cinco, eran las seis, o en tres a franja horaria. Antes, perdón, disculpe, y ahora continúa. ¿Antes o después de recibir información sobre la Renault Kangoo? No. La Renault Kangoo, lo recuerdo muy bien, estábamos en el pabellón de Ifema, pues, tratando de ayudar en todas las paredes de auxilio a los familiares de las víctimas y también estableciendo un procedimiento rápido de identificación de los cadáveres. Y estábamos justamente en el despacho del director de esas instalaciones que nos ofreció tomar o comer algo. Y ahí creo recordar que se produce una llamada, se produce una llamada al subdirector general operativo, que era el que estaba conmigo. Estamos hablando ya de un poquito después de las tres y media, tres, tres y media. Y el subdirector general operativo me reporta esa información. Me dice que ha aparecido, que le acaban de comunicar, que ha aparecido una furgoneta, a ver si lo recuerdo bien, que tenía, en cuyo interior, delante del asiento delantero, esto ya no sé si es precisión o no, pero en el interior, en la parte delantera del habitáculo, al lado del conductor, había aparecido, creo que eran siete detonadores, y restos de explosivos. Bien, me cuenta esto y yo se lo reporto inmediatamente al ministro del interior. Y minutos después, minutos, vuelve a haber otra llamada, de la misma fuente, que dice que ha aparecido también una cinta islámica. Con versos del coraje. A ver, no, todavía no se sabía qué había en la cinta, ¿no? Una cinta islámica, ¿no? Otra vez, y vuelvo a reportarlo. Y, bueno, pues esto es lo que recuerdo de hace un momento. ¿La información que rectifica lo del titadín se produce, recuerdo usted, la rectiven antes o después de esto? No, después y después. Después, más tarde. Más tarde, sí. Esto es, esta información creo que es ya cuando estamos, sin precisión, pero cuando estamos en mi despacho. Es decir, en torno a las, o estamos en mi despacho o está el señor, su director general operativo en su despacho. Porque el regreso de IFEMA lo hicimos en coches diferentes. Y yo no tengo bien fijada esa secuencia. Y yo sé que esta noticia genera un disgusto y una controversia entre el suciretar general operativo y el comisario general de seguridad ciudadana. Pero esto no lo vivo en directo, sino que se me cuenta, ¿no? Y luego, sí, recuerdo, recuerdo porque me lo ha dicho el suciretar general operativo, que me lo dice a mí. Y yo le digo, pues, cuéntaselo tú al ministro. Pues, cuéntaselo tú al ministro. Entonces, esto se debe producir en torno a las seis de la tarde o así. ¿Antes de la reunión que tuvieron a esa hora o aproximadamente con el ministro del Interior? Pues yo creo que fue entrando a esa reunión. ¿En la antesala? Sí, creo. Esa información que reciben por segunda vez acerca del explosivo del comisario general de seguridad ciudadana rectificando lo del Titadine, ¿qué información era exactamente? Bueno, era que era dinamita. Creo que dijo eso. Creo que era dinamita y que no se podía afirmar que era Titadine. Pero no puedo darle más previsión. Bien, eso es lo que usted ha declarado, además, en la comisión de investigación. Por lo tanto, por la tarde, el dato del Titadine ya no es fiable. Bueno, sí. Y los datos objetivos que tienen en ese momento, cuando entran en esa reunión a las seis de la tarde o seis y pico con el ministro del Interior, son la aparición de la Renault Kangoo, los detonadores, el resto de explosivo y la cinta con supuestas conversaciones o versos o lo que fuera en árabe. Eso es. Eso sí. ¿Qué valoración se hizo en ese momento en esa reunión, si lo recuerda usted, acerca de las líneas de investigación en base a los datos objetivos que habían aparecido? Bueno, pues, era un motivo de preocupación y creo recordar que había mucho interés por ver qué es lo que contenía esa cinta, ¿no? A ver de qué iba, ¿no? Bueno, y me parece que, tampoco puedo precisarle si es información en coincidencia temporal con lo que le relato o es información ulterior. Me parece que se recurre a unos intérpretes en prácticas o a un intérprete en prácticas porque no había ninguno de los profesionalmente contratados y la primera interpretación o valoración que hace es que se trata de unos salmos que no dicen nada. Es decir, que son unos salmos que podrían ser comprados o escuchados por muchos creyentes musulmanes en mezquitas. Que no es una reivindicación de los hechos o del atentado. No. Son salmos del Corán o versículos del Corán. ¿Usted recuerda si a lo largo de esa mañana o hasta la reunión que se produce a las seis de la tarde recibieron algún fax, algún documento en el que se reivindicaran estos atentados? Bueno, se refiere usted al CUTS, ¿no? No, no me refiero al CUTS porque eso se produce después. Creo que es por la tarde-noche ya. No, no, yo no recuerdo. Si no se refiere usted al CUTS no recuerdo nada con referencia a su pregunta. ¿Recabaron ustedes información de otras responsables de las policías europeas acerca de la posible autoría del atentado o de información que pudieran tener? ¿Recabaron información de los servicios de inteligencia? Bueno, yo le puedo decir lo que hice yo. Y estoy absolutamente seguro que lo mismo que hice yo a sus escalas lo hizo el comisario general de información. Yo hablé personalmente con Jürgen Storbeck, que era en aquel momento un alemán que presidía Europol. Lo que no estoy seguro es si hablé con él el jueves o hablé con él el viernes. No estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que el viernes, en coincidencia temporal con la gran manifestación, y antes de entrar a la jefatura superior de Policía de Madrid, hablé con Ronald Noble, que era a la sazón el secretario general de Interpol, con el que yo tenía una muy buena relación, porque está casado con una española. Y teníamos una buena relación. ¿Alguno de estos responsables le transmitió alguna información que fuera útil? Perdón, también quiero darle otro detalle. Antes de hablar con Storbeck, hablé con su segundo, que es un gran policía, un español, y le dije que quería hablar con Storbeck porque había oído que había hecho unas declaraciones junto a Otto Schilly, el ministro en aquella época del interior alemán. Y creo que me devolvió la llamada Storbeck o le volví a llamar. Y lo único que hizo Storbeck es desmentirme que él hubiese hecho valoraciones en la reunión junto a Otto Schilly y me manifestó toda su solidaridad y me ofreció todo el apoyo que fuese necesario por parte de Europol. ¿Recuerda usted qué manifestaciones hizo Storbeck, el director de Europol, que luego desmintió? Pues eran muy confusas, eran unas manifestaciones que ponían en duda la autoría que se estaba atribuyendo en origen a la organización terrorista. Pero él lo desmintió categóricamente cuando habló conmigo. Y luego también me lo desmintió 20 o 30 días después en Dublín. Porque usted recordará que eso se produce en coincidencia temporal con la presidencia finlandesa de la Unión. Y había una reunión del Consejo de Administración de Europol, al que yo pertenecía. Y allí, delante de todos los responsables de la policía de la Unión Europea, pues hice un informe sobre los atentados y recibí felicitaciones de todos los directores de policía con referencia a la gran eficacia policial que había demostrado el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuándo fue esa reunión y se presentó ese informe? Ese informe fue, ya le digo, probablemente 15 o 20 días después, pero vamos, se puede documentar. Para finales del mes de marzo. Eso es, o primeros de abril, ¿no? Bien, y ahí otra vez el señor Storbeck me volvió a... Fíjese que ya teníamos más horizonte investigador y todo esto. Me dijo que no, que él no había dicho nada. Ronald Nobel solo me ofreció ayuda y colaboración. Usted ha dicho que cuando se produce esa segunda conversación entre su director operativo y el comisario general de Seguridad Ciudadana y le transmite que el explosivo no es titarín, sino que es dinamita, un término más genérico, sin duda, usted le comenta que sea él quien se lo diga al ministro. ¿Por qué razón? No, no, él estaba muy preocupado, muy preocupado porque él era físicamente el que había transmitido al secretario de Estado para la Seguridad la información de titarín con cordón detonante. Y claro, como se ha dicho en multitud de ocasiones, aunque yo no lo comparto en absoluto al 100%, titarín puede ser o podría ser igual a ETA, pero hay otras muchas veces que titarín no era igual a ETA. Así es que su director general operativo estaba preocupado por eso. ¿Pero por qué le dice que se lo diga él directamente? No puedo saber por qué. No, no, es que parece que usted ha comentado que se disfrutó al ministro. Él me transmitía a mí su enorme preocupación por el fallo, por el error, supuestamente el error de transmisión que había recibido y había dado pábulo a transmitir una información que no era precisa. En esa reunión de la tarde ya, cuando tienen esos datos objetivos, la aparición de la Renault Kangoo, de los detonadores, restos de explosivos, de la cinta, ¿se toma alguna decisión respecto a reorientar o abrir otras líneas de investigación? No que yo recuerde. ¿No se decide en ese momento también quizá valorar la hipótesis de que pueden ser terroristas islámicos? Sí, yo creo que hay una frase que no tiene más valor que ese, que es que se abran o que se ordenen otras vías de investigación. Pero en puridad, señoría, como usted sabe mejor que yo, los que determinan la apertura de otras vías de información son los policías, son los investigadores. Se puede decir por parte de los políticos, oye, pues mirar otras cosas, abrir otras vías, pero lo que no se puede decir, como ya dije y reitero, es no sigáis esta o tal o cual vía. Bueno, ¿cuándo tienen noticia ustedes de la llegada a un diario londinense, al Cutsal Arabi, de una primera reivindicación sobre estos atentados? Pues yo creo que es en sede del Ministerio del Interior. Esa misma tarde. Sí. ¿Recuerda usted quién era la supuesta organización que reivindicaba estos atentados? Bueno, lo he sabido y lo he leído después, ¿no? Y creo que si no, en esa secuencia temporal, poco después, alguien dijo o puso en duda a alguien, no puedo precisarle quién, porque creo que estaban pidiendo información a otros servicios, que no eran fiables porque ya se habían apropiado otras reivindicaciones y que luego se demostró que no habían sido ellos los autores. No sé si me acuerdo, si no, es que es un poco complicado. No sé si era algún apagón que había habido en alguna gran ciudad. Algún apagón, pero no un atentado. No, pero que Al-Quds lo había reivindicado. No, Al-Quds es el periódico, ¿verdad? Exactamente. La reivindicación era a nombre de las brigadas Abu Hafs al-Masri. Al-Masri, eso. ¿Alguien explicó allí que Abu Hafs al-Masri es el alias o el sobrenombre o el apodo de Mohamed Atef, miembro relevante de Al-Qaeda? No. No, no, que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Entonces, ¿esta reivindicación no fue valorada ni en un sentido ni en otro, ni siquiera en unión de las cintas y de otros datos? Sería ya presumir por mi parte, ¿no? Pero yo creo que fue prevalente decir que la fuente no era fiable. Yo creo que eso fue prevalente, la cuestión que yo recuerdo. Usted esa noche, la noche del 11 al 12, creo recordar que la pasó en Icema. Sí, señor. Prácticamente toda la noche. Toda la noche. Intentando ordenar, poner un poco de orden y de ayudar en todo el trasiego de efectos, cadáveres, asistencia, etcétera. ¿Es así? Sí, yo pasé toda la noche allí, solo a, ya con, casi con el día fui a cambiarme de ropa y a ducharme. Pasé la noche en Icema. ¿Cuándo tuvo noticia usted, o cuándo se la transmitieron, de que había aparecido una bolsa en la comisaría del Puente de Vallecas que contenía un artefacto explosivo que finalmente no estalló, con cartuchos de goma 2, con un teléfono, una tarjeta, etcétera? Pues yo pasé toda la noche acompañado por el subdirector general del Gabinete Técnico, que como usted sabe, pues tiene una amplísima experiencia en la lucha contra el terrorismo por sus anteriores cargos y ocupaciones, y me fue de una gran ayuda y una gran utilidad. Y fue él el que me transmitió la noticia. ¿Recuerda la hora aproximada? ¿Fue por la mañana? Pues las, entre las dos y las tres de la mañana. Ya. Ese es otro, claro, ahí aparecen otros datos objetivos, el artefacto con goma 2, parece que era, le dijeron que era goma 2 seco, o no le dijeron en ese momento. No, 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 todo eso es ya al día siguiente. El día 12, pero no a esas horas, sino más adelante. Eso es, efectivamente. ¿Cuándo tuvo usted noticia de que esos explosivos eran gomado seco? Pues esa es una pregunta complicada para mí ahora. Yo, previsiblemente por la mañana, previsiblemente por la mañana, porque fíjese usted que las precisiones que tanto nos preocupan ahora y que tienen tanta relevancia y tanta importancia, en aquellas secuencias temporales, pues había otras prioridades, para mí, ¿eh? No digo para los investigadores, digo para mí. ¿Era la asistencia? Pues era, mire usted, era identificar los cadáveres, era pensar que luego había una manifestación, que ya se sabía, y que había que amparar el derecho de manifestación, que luego resultó ser de casi 12 millones de ciudadanos en todo el territorio nacional, y luego teníamos, o por lo menos a mí me transmitían, el miedo de que volvieran a golpear. Teníamos delante también las elecciones generales 48 horas después, y había que organizar todo aquello. Es decir que yo, sinceramente le digo que no me planteaba, y luego lo he comprendido después, la enorme trascendencia que habría, o que hay, entre Pitadín o Goma 2 seco, o sin eco. ¿Cuándo tuvieron ustedes la siguiente reunión con los responsables del Ministerio del Interior y con los mandos operativos responsables de la Comisaría General de Información o de la Dirección General de la Guardia Civil? Bueno, yo recuerdo que por la mañana volví a ISEMA, estuve en ISEMA porque era una prioridad humanitaria tremenda la identificación de los cadáveres porque las familias estaban en estado crítico. y luego volví a la dirección generado. Creo que hicimos una comida rápida con varios responsables policiales y luego me parece que ahí es donde están esas secuencias confusas a las que me he referido antes, entre el señor Díaz Pintado y yo, que quizá él pueda aclarar mejor. Estuvimos en el Ministerio del Interior, como ya le he comentado por la tarde, y luego me fui directamente a supervisar todo el tema de las manifestaciones a la Jefatura Superior de Madrid. Y fue al acabar las manifestaciones cuando decidimos convocar una reunión en la sede de la Jefatura Superior de Madrid. ¿Es en esa reunión de la Jefatura Superior de Policía de Madrid quién estuvo presente? Pues a ver, estuvo presente el señor Díaz Pintado y yo mismo, estuvo presente el jefe superior de Madrid, estuvo presente el jefe de la Brigada Provincial de Información, y ya no recuerdo más. ¿Y antes, por la tarde, hubo alguna reunión en el Ministerio? ¿Lo recuerdo? Sí, es la que hemos contado antes. ¿Estaban presentes en esa reunión el Secretario de Estado, el Ministro del Interior, o no estaban? Yo creo que sí, claro. Eso se produce a raíz de la comida, justo después del almuerzo, ¿es así? Del día 12. Del día 12, sí. Creo que sí. En esa reunión... No, pero no justo, ¿eh? Es que hacerle precisiones a tres años es un poco complicado. Bueno, no es necesario tampoco saber exactamente la hora. Pero sí es verdad que en esa reunión ya se introducen datos nuevos añadidos a los del día 11, que son la aparición de la goma 2, ¿Ya sabían ustedes que era goma 2 o todavía no? No, yo no me atrevería a decir que era goma 2. Yo creo que lo que... Lo que se dijo es que era dinamita, pero que no era titanín. Yo creo que esa es la secuencia. Respecto al explosivo que aparece en la bolsa de Vallecas, no se especificó en esa reunión si era goma 2. ¿Ya lo sabían ustedes cuando lo supieron? Pues no lo tengo claro esa, señoría. No lo tengo claro. ¿Se valoraron estos datos también en esa reunión a los objetos de concretar si era adecuada o no era adecuada la línea de investigación? Todo lo que iba apareciendo pues se iba poniendo encima de la mesa y se iba comentando y evaluando, claro. ¿Cuándo supo usted o cuándo le informaron de que era goma 2 seco lo que apareció en la bolsa? Sí. Pues no sabría decirle, pero sería o a lo largo de ese día o a lo largo de ese día siguiente, pero le insisto en lo que le dice Noriquen, que para mí el hecho de ser goma 2 no tenía una importancia ni absoluta ni relativa. ¿Tenían ustedes constancia si este explosivo goma 2 era explosivo utilizado por la organización terrorista ETA durante los últimos años? No, no puedo contestar esa pregunta subordinándome a lo que le he dicho anteriormente. Pasamos a la mañana del día 13. En esa mañana se producen acontecimientos que reenfocan o reorientan o precisan todavía más las líneas de investigación que ya había iniciado la policía. ¿Es así? La mañana del día 13 lo que puedo decirle es que yo tengo una conversación con el comisario general de información y me da unas explicaciones muy ambiguas sobre unas posibles detenciones que se iban a producir. Y no me da detalles, pero sí que recuerdo que le dije que en función del medio ambiente no profesional ni de investigación ni de ningún otro tipo que se estaba generando en torno a los atontados. Me refiero al medio ambiente político y social. Le dije que pautara todo lo que hiciera. Y también le dije que en caso de duda en caso de duda que era mejor dar un paso de adelante que no luego tener que arrepentirse por no haberlo dado. ¿Por eso se producen las detenciones a lo largo de la mañana del día 13? No, no, yo creo que no tiene nada que ver lo que yo digo. La medida policial. No, no, yo creo que como hemos sabido anteriormente esas detenciones fueron eventualmente y como posibilidad advertidas la noche del 12 al 13 por parte del comisario general de información a su jefe superior a su director general operativo. Esas detenciones se refieren a las personas que al parecer regentaban los establecimientos en los cuales habían vendido los teléfonos y las tarjetas. Así es. ¿Tuvo usted conocimiento por parte del comisario general de información o del subdirector operativo de la policía de las identidades de esas personas que iban a ser detenidas? No, señoría. Incluso es sabido que ni siquiera se las dio a su jefe inmediato a su director general operativo y además le dijo que no se las daba porque no lo sabía. Porque ni él mismo lo sabía. A mí se me habló de algo así como de gitanos o no sé qué. Un poco por terminar lo acaecido y la secuencia de los días 11 y 12 en las reuniones que se producen entre los mandos policiales con el Ministerio del Interior después de lo del incidente del Titadín hasta la mañana del día 13 el resto del día 11 y día 12 la investigación que se inició por la policía aportó algún dato objetivo que apuntara a la organización terrorista ETA al margen de las sospechas iniciales Pues no que yo recuerde no ¿Hubo alguna reunión el día 13 el sábado con los responsables del Ministerio del Interior y con los mandos operativos de la policía? El día 13 pues no sabía decirle probablemente sí ¿Recuerda usted si fue por la mañana si fue por la tarde? No, yo creo que hubo yo creo que hubo reuniones o comparecencias que no estaban justamente en el ámbito policial sino que estaban en el ámbito de la asistencia social a las víctimas y en el de trasladar información puntual y precisa sobre las víctimas sobre los heridos y creo también sobre las medidas que había adoptado el Consejo de Ministros con referencia el Consejo de Ministros creo que fue el día anterior el viernes con referencia a ayudas y situaciones de excepcionalidad referidas a concesiones de de permisos de residencia o de nacionalidad a las víctimas o familiares de las víctimas afectadas no hubo reuniones por cuestiones operativas para comprobar cómo iba la investigación qué datos nuevos iban surgiendo si se apuntalaba alguna línea yo creo que hubo una reunión a ver yo creo que una reunión por la tarde sí hubo una reunión por la tarde y en coincidencia temporal con esa reunión pero fíjese que le insisto en que tome en consideración mis posibles imprecisiones yo creo que en coincidencia temporal con esa reunión supimos lo de la llamada anunciando que había una una cinta en una papelera de la M30 cerca de la mezquita de Vallecas creo recordar que esa secuencia se produce así o sea que apareció en la tarde del día 13 una cinta en la papelera en la que había una reivindicación de los atentados eso es recuerda usted le informaron acerca del contenido de esa cinta quien reivindicaba bueno de lo que sí que me acuerdo ya voy de lo que sí que me acuerdo es que no sé si en esa secuencia o en otra de mucho más tarde de mucho más tarde yo manifesté mi discrepancia con algunas de las personas que estaban en esa reunión porque en un afán de transparencia informativa pretendían que el ministro leyera aquello y yo dije que no faltaría más ni menos que el ministro se fuese a convertir en un un señor que leía un comunicado y fue entendido con claridad y el comunicado creo que se entregó muy tarde ya debía ser ya la madrugada pero probablemente estamos ya situados en el domingo creo que el comunicado se entregó traducido a los medios de comunicación le consta a usted cuando le informaron de esa cinta de reivindicación que al parecer el grupo que hacía suyos como propios los atentados del 11 de marzo era un grupo Ansar Al Qaeda y se mencionaba un tal Abu Duján al afganí si creo que si pero ya le digo separando lo vivido de lo después escuchado leído seguido creo que si con los datos que se obtuvieron entre los días 11 y 12 a lo largo de la investigación los sucesivos datos objetivos que fueron apareciendo quedó de alguna manera como más fiable y más sólida la investigación que apuntaba a grupos terroristas islámicos con todo lo que venía sucediendo yo creo que sí que ya estábamos en presencia de unas situaciones que que indican esa dirección de alguna manera eso suponía descartar cualquier otra hipótesis investigativa que no tuviera datos objetivos fiables no no pero además le digo en ese momento nadie habló de descartar y de hecho pues si usted mira con atención las comparecencias de los mandos policiales en el congreso de los diputados algunos que si es necesario citar se citan dicen aún hoy todavía no podemos descartar o sea que descartar descartar usted recuerda si tuvo conocimiento como director de la policía si alguien le informó de una un comunicado que se emitió el 18 de octubre del año 2003 a través de la cadena de televisión al yasira por parte del responsable de al qaeda bin laden amenazando a varios países no señor ya eso lo he leído y lo he visto después bien usted como director general de la policía tuvo conocimiento alguien le informó de un alguien le transmitió un informe que hizo el centro nacional de inteligencia de finales de octubre del 2003 advirtiendo del riesgo de la amenaza terrorista de origen islámico a ver yo creo que si me equivoco me precisa usted yo creo que usted se refiere a un informe que fue muy debatido pero que era de noviembre me refiero a uno del CNI de finales de octubre no 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 yo creí que estaba usted hablando hay otro de noviembre creí que hablaba del de noviembre hay otro informe de noviembre de 28 de noviembre del 2003 que realiza la unidad central de información anterior creí que hablaba de ese de ese hablo ahora le pregunto de ese no del otro bueno pues de ese lo que yo recuerdo yo sinceramente nunca había visto ese informe pero ese informe está íntimamente vinculado a dos palabras muy controvertidas prevención una de ellas bueno yo no había leído ese informe y el el subdirector general operativo no le consta tampoco que se haya que haya visto ese informe y a mí me consta que lo reclamamos posteriormente para ver lo que ponía en ese informe pero si ese informe fue invocado en su momento para poner en evidencia que no había habido previsión yo tengo que manifestar que no hay una relación causa-efecto entre ese informe y la previsión o la falta de previsión ¿por qué? pues porque como es del dominio público la comisaría general de información desde el año 2006 hasta el año 2000 perdón desde el año 96 hasta el año 2004 yo creo que fue pionera en la lucha contra el terrorismo de corte radical islamista y ahí están la multitud de acciones y de operaciones me acuerdo por ejemplo de Dátil en cuatro secuencias de lago me acuerdo de apreciate o me acuerdo de agua dulce y eso lo recuerdo especialmente porque he leído con con verdadero interés ulteriormente todo lo que tiene que ver con ese mundo tan complicado y tan letal pero mire el ministro del interior impulsó una organización multinacional llamada el G5 yo asistí al G3 que era Marruecos Argelia y Túnez por el sur y por el norte eran España Italia y Francia y como temas monográficos exclusivamente monográficos era el peligro del terrorismo islamista de corte radical luego como declaró el comisario general de información habían propiciado con gran intensidad la presencia de agregados y oficiales de enlace en los países del Magreb y habían hecho multitud de cursos de formación y de información en vía de reciprocidad así es que ese informe del comisario Rayón no puede ser tomado como un arma arrojadiza para decir si hubo o no hubo previsión lo que yo recuerdo señor es que yo no había visto ese informe usted estuvo presente con otros mandos policiales cuando se produce el suceso de Leganés la explosión de Leganés ¿es así? así es ¿usted recuerda cuando llegó a la zona en la que supuestamente estaba el piso donde se encontraban los terroristas? sí, sí lo recuerdo ¿qué hora aproximada era? pues a mí me llama el subdirector general operativo informándome de la situación a media tarde y yo le digo vamos y él dice espera un poco porque podemos entorpecer y y espera un poco le vuelvo a llamar y digo vamos y entonces de acuerdo pues vamos cuando llegamos allí debería llego yo primero unos minutos antes que él cuando llego yo deberían ser previsiblemente sobre las seis y media o así lo que sí que recuerdo es que cuando yo llegué ya estaba allí el geo acababa de llegar el geo y estaba poniéndose sus elementos de protección inmediatamente después llegó el subdirector general operativo bien si usted llegó sobre las seis y media de la tarde ¿cuánto tiempo antes le avisaron de la existencia del piso? pues pongamos una hora hora y media antes o sea sobre las cinco cinco y media de la tarde sí usted coincide en su llegada con los geo según acaba de manifestar ya estaban allí de hecho estaban cambiándose estaban cambiándose poniéndose los cascos los en fin todos los elementos de protección ¿le dieron novedades? ¿le dieron alguna información? yo creo que el que estaba allí de más rango me parece recordar casi con toda seguridad que era el comisario general de seguridad ciudadana y probablemente también probablemente también el comisario general de información ¿ya estaba el comisario general de información allí? no este señor no lo afirmo categóricamente pero creo que sí categóricamente no cuando usted llega ¿sabe si se han desalojado ya los los inquilinos o ocupantes de las viviendas adyacentes al lugar donde supuestamente se encontraban los terroristas? sí me dicen que lo han hecho me dicen que lo han desalojado y entonces yo digo ¿y qué hacen esos señores? en frente había unos unos edificios si miramos frontalmente al al piso donde se produce la deflagración y mueren los terroristas había unos edificios dos o tres mirando de frente a la derecha de los que me dicen que ya se ha desalojado pero donde yo veo personas todavía no muchas dos o tres en pisos diferentes en el edificio de enfrente y entonces de enfrente del piso del inmueble donde estaba el piso de los terroristas que creo recordar que es mucho más alto le transmitió alguna información el comisario general de esa misma comisaría de información acerca de llamadas que posibles o supuestas llamadas que habían hecho los ocupantes de la vivienda los terroristas a familiares en sus eso se produce ya un poco después ya estaba el subdirector general operativo y entonces quiero decir algo que creo que no yo no lo he visto en ningún sitio contado y lo voy a contar ahora por si puede servir para esclarecer esta secuencia efectivamente me dicen que han detectado llamadas de los de los terroristas con sus familiares y entonces alguien que no puedo precisar quien dicen tenemos que interrumpir o interceptar esas llamadas y ese alguien que no recuerdo dice usted tiene un coche con potentes inhibidores podemos meter su coche con potentes inhibidores debajo de un portalito que había debajo de la vivienda y uno de mis escoltas mete el coche con los inhibidores debajo de la el coche está puesto ahí muy poco tiempo no sabría decirle 15 minutos y de nuevo los mismos dicen hay que quitar el coche porque interrumpe nuestras comunicaciones y el coche el mismo escolta lo retira de allí eso es todo lo que puedo decirle al respecto le informaron a usted quien informó de lo que estaba sucediendo dentro del piso si había gritos si había alaridos si había voces en qué lengua eran si si vamos no con esta precisión que usted me reclama pero era del dominio común que eran gente que hablaba o se expresaba en árabe y que estaban muy excitados y que también nos dijeron que tenían explosivos usted recuerda si a partir de algún momento determinado se utilizaron aparte de los inhibidores que llevaba su vehículo que parece que fue empleado provisionalmente si en algún momento después se utilizan inhibidores para cortar frecuencias no yo eso lo he oído y escuchado siguiendo esta causa no no tenía yo noticia de ese asunto cuando van a intervenir los geos habitualmente es frecuente utilizar inhibidores para facilitar el desarrollo de su actividad operativa yo creo que que es claro yo creo que sí que es frecuente ellos tienen su propio material para cortar comunicaciones cuando se va a producir la operación eso no lo puedo decir pero presumiblemente sí ¿de acuerdo usted cuando se produce aproximadamente la entrada de los geos en el piso? pues yo creo que los geos no llegan a entrar en el piso no entran en el piso ¿cuándo van a entrar? cuando quieren entrar pues es ya anocheciendo y bueno su director operativo me transmite que ya están preparados que ya han cortado la luz el agua el gas etc y estamos allí se produce una primera detonación pequeña que es la que hace el geo y casi en coincidencia temporal con esa detonación yo estoy reportándole información al secretario de estado y entonces el subdirector operativo está con un walkie en la mano y dice por tres veces riesgo cero riesgo cero riesgo cero y esto exactamente se lo transmito yo casi en secuencia continuada con el móvil en la mano al secretario de estado y poquitos segundos después de eso se produce la enorme deflagración con los geos apostados ya en las puertas de la casa no en las puertas yo luego después he hablado con los geos después he hablado en el hospital y tengo sus relatos relatos que en ese momento yo no tenía quiero decir informaciones que en ese momento yo no tenía se produce la explosión yo estaba muy preocupado obviamente no por la seguridad de los geos falleció uno de ellos y había delante de mí una policía que no olvidaré nunca su cara con un escudo antifragmento y que donde yo iba iba ella y muy poquitos segundos después de la deflagración pues fuimos corriendo al portal todavía en mi abrigo se quedó casi blanco del polvo de la deflagración y entonces estaban unos compañeros y sacaron desgraciadamente a Francisco Javier Torrentino en un estado muy crítico antes de producirse esa primera detonación de los geos imagino que con la finalidad de entrar en la casa se había autorizado ya que los geos llevaran a cabo el asalto del domicilio insisto en que esto lo dirigió personalmente el subdirector general operativo y su vía de comunicación era con el comisario jefe del geos pues no hay más preguntas muchísimas gracias por su declaración señor Díaz de Mera gracias a ustedes gracias a la asociación de ayuda a las víctimas del 11 de marzo con la venida señor presidente señor Díaz de Mera en silencio por favor señor Díaz de Mera recientemente en una en una entrevista concedida por usted a una emisora de radio hace algunos meses no recuerdo la fecha hablaba usted de la existencia de un informe usted le llamaba un informe real y cierto que tiene autores hablaba de un autor y una autora y que contenía indicios y pruebas de la esto es textual de lo que he copiado de esta entrevista que contenía que contiene indicios y pruebas de las conexiones con ETA en número significativo y preocupante habla después de que la existencia de este informe saben y sabemos muchos que es de dominio común en el seno de la comisaría general de información y por último dice que los autores de ese informe decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa por eso ha desaparecido ¿a qué informe se refiere? exactamente al que usted está mencionando efectivamente pero es un informe vamos a ver ¿cuál es su contenido? no, no yo conozco lo que dice las generalidades no conozco con precisión su contenido las generalidades que a mí me transmitió la fuente vamos a ver usted habla de dos autores un autor y una autora dos autores concretos ¿podría decirnos quiénes son sus autores? no puedo decírselo porque no lo sé yo no sé quiénes son los autores concretos y la fuente tampoco me dio los nombres de los autores concretos me dijo que eran un hombre y una mujer cuando dijo usted que de vamos a ver que de la existencia de ese informe saben y sabemos muchos esto quiere decir que en la comisaría general de información por todos los mandos es conocida la existencia de este informe por lo menos 10 o 12 personas ¿lo conoce el que en el momento de esa entrevista era comisario general de información don Telesforo Rubio lo debería conocer? lo que a mí se me dice es que es el comisario general de información en aquel momento el que lo encarga don Telesforo Rubio ¿no? ¿y sabe usted quien dio la orden de hacer desaparecer ese informe? yo en ningún momento he dicho que haya dado nadie la orden de hacer desaparecer ese informe vamos a ver usted dice en esa entrevista que los autores del informe decidieron hacer éticamente un informe y no aceptaron la orientación previa por eso ha desaparecido ¿cuál es esa orientación previa que no quisieron seguir? pues presumiblemente no es información es opinión presumiblemente la controversia falazmente establecida y con potencia reflejada en los medios de comunicación entre la llamada versión oficial y la llamada versión conspirativa entonces esa orientación previa que sería reforzar esa versión oficial presumiblemente así es como se me indica a mí vamos a ver la persona que le habla de este informe ¿quién es? si es un funcionario policial solo dará su número opuesto de todas formas facilitele en papel y bolígrafo por favor papel porque tiene bolígrafo al testigo excepto de que reservadamente consigne el nombre de la persona y será valorado por el tribunal el hacerlo público o no por supuesto las defensas tendrán acceso a ello el ministerio fiscal y la abogación del estado con la venia señor presidente no puedo aunque querría dar esa información por dos circunstancias la primera circunstancia es que pondría en peligro la seguridad de la fuente y la segunda circunstancia es que pondría en peligro la seguridad de su puesto de trabajo porque como es del dominio común la policía es un órgano jerarquizado pero de eso ya nos encargaremos otros el problema es que el artículo 710 de la ley en juicio indocriminal dice claramente que los testigos cuando sean de referencia dirán la fuente de la que procede la noticia esta es una obligación que no tiene límites y no es un proceso de estas características por eso lo hará reservadamente y el tribunal estudiará la forma tanto de preservar en la medida de lo posible la identidad que puede ser mediante una protección a testigos o peritos con carácter general como en su caso no se preocupe nos ocuparemos de que no sufra esas hipotéticas o posibles represalias laborales no me lo tome a desacato no se lo tomo ni el tribunal ni el presidente simplemente le informo del contenido del 710 de la ley en juicio indocriminal en relación con su obligación de ser veraz por lo tanto no le puedo autorizar a reservar la fuente y debe escribirla en ese papel que dará el señor secretario o al auxiliar para que me la transmite no me lo tome a desacato señoría pero no escribiré la fuente señor Díaz de Mera usted no puede hacer eso su pena de ser apercibido primero de una multa de elevada cuantía en segundo lugar de ser procesado por desobediencia grave al tribunal yo entiendo todas sus prevenciones pero no las puedo autorizar tendrá que consignar la referencia de la fuente no tiene más remedio su pena de enfrentarse insisto primero a una sanción y posteriormente si persiste en la actitud a un delito de desobediencia grave al tribunal como expresamente prescribe la ley de enjuiciamiento criminal en los artículos seiscientos ochenta y ocho y siguientes si no me equivoco señoría estoy en disposición de aceptar las consecuencias que se deriven de muy bien pues entonces un momento parte en silencio con la venida de la sala interesa la suspensión de la vista durante cinco minutos un momentito por favor guarde en silencio o el tribunal tendrá que retirarse a deliberar a otro sitio me refiero con la venida de la sala el tribunal el tribunal va a dar lectura literal al artículo setecientos dieciséis de la ley de enjuiciamiento criminal para que usted esté informado de las consecuencias de su negativa posteriormente interrumpiremos la vista cinco minutos usted no podrá salir de la zona del tribunal pero podrá sentarse o ausentarse al pasillo sin comunicar con nadie y a continuación continuaremos la vista el setecientos dieciséis de la ley de enjuiciamiento criminal dice literalmente el testigo que se niega a declarar incurrirá en multa de doscientos a cinco mil euros que se impondrá en el acto si a pesar de esto persiste en su negativa se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave de la autoridad es un delito que para su información y si la memoria no me falla está castigado con pena de prisión de hasta un año se interrumpe la sesión durante cinco minutos muchas gracias 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 gracias